Bien, queridos amigos, estamos de vuelta y ahora nos toca hablar de las lecturas de los periódicos. En fecha sábado 6 de julio, el listín diario, bajo la firma de Pablo Clase Hijo, dice Tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3.19. El nombre de Jesús no se desvaneció como el humo, siguió con su divino poder en los apóstoles. Los sucesos posteriores a la ascensión así lo confirman. Una vez Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, en la puerta del Hermosa estaba un méndigo, cojo de nacimiento, y Pedro lo sanó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, la escena del cojo andando y saltando de alegría, alabando a Dios, atrajo una gran multitud. A seguidas, el vigoroso discurso del discípulo que aprovechó la oportunidad para predicar al pueblo. Lo que la gente necesitaba era arrepentirse y permitir que Dios le salvara, dijo a los congregados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De igual forma, el doctor Julio Ravelo Estacio, en el periódico Hoy, del mismo día, 6 de julio, expresa unos consejos para las personas que están un poco mayor. Dice, lea. La lectura le ayuda no solo a mantenerse informado, le brinda además temas y referencias para sus conversaciones. No se cobije en la excusa, no sé, son mis años, es que estoy viejo. Use sus neuronas. Si usted, amigo lector, hace esto y lo acompaña de no fumar, limitar el consumo de alcohol, controlar el estrés, consumir calcio y vitamina D, realizar sus chequeos médicos periódicos, compartir y realizar actividades con sus familiares y amigos, visitar parques, museos, sitios para su sana diversión, dormir de 7 a 9 horas, evitar el sedentarismo. Todo ello potencialmente significará aportes importantes en su calidad de vida, a su eterna juventud. Y siguiendo con la lectura de los periódicos aquí en el Caribe, se lee lo siguiente. Tani, la mascota oficial del Mundial. Ya conocemos a Tami, la mascota oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024, la primera competición de la FIFA que se organiza en la República Dominicana. El nombre de la mascota hace referencia al pueblo taíno, indígena de la isla caribeña y se combina con otro nombre, Ana, que en su idioma significa flor. Este singular personaje representa la exuberante belleza natural del país y se inspira en la zona, en la rosa de Valle Ibe, la flor nacional dominicana. Siguiendo con la lectura, en el periódico El Nuevo Día, la nota cultural dice lo siguiente. Lauenstein, un día como hoy, 10 de julio de 1973, murió a la edad de 81 años, Karl Lauenstein, en Heidelberg, Alemania. Fue un filósofo, jurista y constitucionalista alemán, considerado el padre del constitucionalismo moderno. Su obra teoría de la constitución está valorada como la más brillante de derecho constitucional del siglo XX. Lauenstein, a partir de sus malas expectativas del mundo moderno, propuso una clasificación ontológica de las constituciones, a saber, normativas, las eficaces, nominales, las que no se aplican por falta de condiciones, y semánticas, las inútiles que no se cumplen. Termino esta nota con un pensamiento de Sócrates. Dice Sócrates lo siguiente. La constitución es el alma de los estados. Y terminando con las, terminando con las lecturas, podemos leer la última parte que dice lo siguiente. Las ausencias, los que lo vieron coinciden en que fue un buen acto realizado por el Pérez del pasado domingo. La actividad sirvió para enviar mensajes de ánimo y unidad. Y además fue un homenaje a Reinaldo Párez Pérez. Los problemas comenzaron después por las interpretaciones y versiones que surgieron ante algunas ausencias notables. Siguiendo con el programa, Renzo, vamos a comentar el punto sobre la parte deportiva. Algunas ausencias importantes deportivas que están aconteciendo. Se va a celebrar, Renzo, el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino aquí en el país para el mes de octubre. Va a ser la segunda vez que un país de América Latina o del Caribe es sede. Y se va a jugar dos estadios. Uno en el Félix Sánchez de la capital y el otro en Santiago, en el Cibao Fútbol Club. Y hay 16 países que van a competir. Pero ya para el año 2025, porque es anual el Campeonato Mundial de Fútbol, es anual sub-17, o sea, que no es la categoría superior, sino que una más bajita, va a ser con 24 equipos. Bien. Esa es la parte deportiva, pero antes de eso nosotros tenemos un compromiso que es París, las Olimpíadas de París. Se están definiendo algunos equipos, algunos de los atletas que van a estar, algunos atletas que van a estar participando. Ya la selección de varones de baloncesto ha quedado desplazada. Van a ir... Eliminadas. Exactamente, eliminadas. Perdieron ante Croacia. Y entonces como equipo va a ir la selección de voleibol de las reinas del Caribe y algunos que otros atletas. Pero la que va a ser la banderada de la selección sería Marileidi Paulino, junto con otro de los karatekas que han descoyado en los últimos años, que está casado inclusive con otra karateka que también va a los Juegos. Es decir, que tenemos un plato fuerte y esperemos que toda la representación dominicana tenga buena participación en cada uno de los deportes. Decirte, Renzo, que son 59 atletas que van a ir. La delegación quizá llegue a 100 entre entrenadores, delegados, médicos, etc. Pero son 59 atletas. En el 2010 llevamos la mayor cantidad que fueron 65 me parece que llevamos o 66 que llevamos a esa Olimpíada. Pero resulta que ahora vamos a llevar 59. Es una delegación muy buena, muy amplia y donde solamente hay seguridad plena de que podríamos llevarnos una medalla de oro que es en las piernas, las hermosas y veloces piernas de Marileidi Paulino, que hace apenas como cinco días, Renzo, compitió en la Liga Diamante y ganó con mucha ventaja fácil los 400 metros. Pero también tenemos posibilidades en boxeo, en judo. Podríamos llegar, lo máximo se dice que podríamos llegar a cinco medallas que fue la cantidad que ganamos en Japón en la última Olimpíada. Entonces está el contrato que le externaron los Tampa Bay a Cano. Un contrato, él estaba jugando en México y por dos años hizo un contrato con Tampa Bay. Eso es algo nuevo. Aparentemente el hombre no ha dejado, no se ha dejado vencer por la modorra. Él acabó en México, acabó, pero ya son 41 años, 42 que tiene. Y vamos a ver si tiene suerte y da otro palito más. Nadie sabe. De todo modo, Renzo, de todo modo, hay otra competencia muy importante y va a comenzar pronto que es el en béisbol. Serán es el juego de estrella. Los dominicanos siempre llevamos mucho pelotero a ese juego. De América Latina es el país que más llevamos. Vamos a llevar más o menos unos 11 peloteros. Los serán titulares y otros serán reservas. Vamos a llevar unos 11 peloteros. El otro país que sigue a nosotros en cantidad de Venezuela con seis, Puerto Rico creo que lleva tres, y otros países como Cuba y demás llevan uno y dos peloteros. Entonces, antes del juego de estrella siempre se da lo que es el David de Jorrones, una competencia de Jorrones. Y ahí van el barrio dominicano, como va a ser Osuna, el que juega con Atlanta, que está entre los líderes de Jorrones. Y va también José Ramírez, que no es un jorronero grande, grande, pero da su palito. Y para su tamaño, para su tamaño, el ha resultado que el muchacho la saca cada rato, pero no es un jorronero comparado con otros grandes, pero él va a competir también. Bien. Eso es lo que tenemos en cuanto a la participación deportiva, las noticias deportivas de actualidad. Entonces, como como lo próximo que tenemos es recordando a su legado. Dices tú aquí. Nos vamos a hablar sobre las noticias internacionales. Ok. Quiero que no queda prácticamente como parte del programa. Y como siempre, tenemos que destacar lo que está sucediendo en Haití, en Estados Unidos y en Francia. Pues resulta que en Haití, Renzo, las cosas se están como un poquito aclarando, pero todavía lo que es la misión de Kenia no ha tenido enfrentamiento con las bandas de Haití. Pero las bandas de Haití se han recogido y están pidiendo colaboración o diálogo. En Francia tenemos, para terminar rápido el resumen, en Francia tenemos lo que fue una elección del Congreso y la izquierda sacó un poquito más de cuerpo que la derecha y sacó algunos escaños más porque resulta que allá te ha dado una puna muy parecida a la de Estados Unidos con los inmigrantes. Mientras la izquierda es favorable y no ataca tanto la inmigración, la derecha, los conservadores con Mary Penn a la cabeza, viven prácticamente con una línea política radical contra la inmigración y de no otra manera ambos tienen razón en algunos de sus argumentos, pero esa es la situación que está dando en Francia. bien, el jefe de la policía haitiana dijo que el tiempo de recreo ya se había acabado, o sea que el relajito que tenían las bandas no iban a no iban a poder continuar. Pero en que hay problemas también. En que hay problemas, hay problemas con con los con las alzas de precios y hay en eso en estos días han matado 17 personas. Pero una gran parte del pueblo está en la calle y ha habido un saqueo terrible de muchas tiendas y muchas actos que se pueden decir terroristas o actos radicales del pueblo que está en la calle. Cuando el pueblo está en la calle si no los dirigen de manera inteligente saquean la tienda y queman propiedades privadas. Eso es lo que está sucediendo en Kenia. El pueblo está tirado a la calle porque le han subido los precios de primera necesidad y se sienten que el presidente no no está en esto. Que al contrario lo que tiene una parte de sus hijos en un país extranjero como Haití que lo que puede suceder es que de ahí salgan ellos muchos de ellos muertos. Bien, entonces está el tema candente en Estados Unidos es el la posición que tienen muchas muchos organismos internacionales o organismos editoriales del New York Times han estado escribiendo acerca de Biden y de su de su situación general física. se cree que en lo adelante Biden se ha centrado en explicar y en decir que solamente por una obra porque Dios se lo diga él podría abandonar las las la el correr hacia la repostulación la reelección es decir que si que si no cambia el el discurso aparentemente él va a competir con Donald Trump es una situación difícil para Joe Biden para el partido demócrata de Estados Unidos porque mientras Trump Donald Trump se distingue por ser un tipo desafiante y ser un tipo manipulador y hablar mentira Joe Biden tiene un discurso difuso un discurso preocupante no logra coordinar bien las ideas y hasta hay cuatro de congresistas que le han pedido la renuncia hacia esa candidatura pero él se mantiene interpérrito se mantiene firme en su decisión entonces hay que ver en los próximos días que va a suceder porque los días van pasando y mientras más días esta incertidumbre del partido demócrata más dificultades tienen para que su candidato Joe Biden pueda remontar la encuesta prácticamente lo dan muy muy apretado a ambos muy de cerca en un 42 43% pero la realidad es que Joe Biden se mantiene firme en su candidatura ante el nerviosismo y la incertidumbre de su partido que una parte dicen que se mantenga y otra parte dicen que mejor escoger a otro candidato hay una presión en distintos organismos distintas instituciones distintas organizaciones que quieren que Biden renuncie y que el partido demócrata postule a una un candidato o una candidata que le pueda hacer frente a Donald Trump pareciera ser que el camino hacia la presidencia de Donald Trump se está limpiando ok Renzo ya pasando a otro tema y finalizando este programa queremos ir a la parte de esta sesión del programa que tiene apenas tres semanas que es problema de las comunidades atención a las comunidades resulta Renzo que hablábamos la semana pasada de la escuela de los jardines le están dando están agilizando su proceso de terminación estuvimos allá esta tarde en el lugar de los hechos hablamos con el ingeniero y le preguntaron a ese ingeniero Renzo que si estaba en los planes del ministerio de educación terminar la escuela este año debido al grave problema que tenemos en los jardines y los ríos y zonas aledañas de la escasez de aulas si estaba en los planes del ministerio y si él entendía como ingeniero que está involucrado en esa obra si hay posibilidad de terminarla y él me decía que sí que el ministerio quiere terminarla por ese problema que hay en las comunidades y que él mismo tiene mucho interés pero que no garantiza que sea para este año y me señalaba el estado como está el terreno lleno de lodo porque estaba lloviendo de todo modo parece que hay un interés del estado del gobierno de terminar la obra ya que los comunitarios de los jardines del norte y zonas aledañas de una u otra manera han venido presionando para que el gobierno no se le cuide y le dé ese regalo de este año para que mil estudiantes en vez de estar por ahí de parramado en varios colegios cruzando la avenida con el riego de que se lo lleven ya tengan su escuela la escuela Fray Ramón Pané de los jardines no determinada una escuela con más de 40 aulas y que sería de gran beneficio para el desarrollo educativo y para el sosiego de muchas madres que están desesperados y padres de que sus hijos ya comiencen a estudiar en los jardines pero también queríamos hablar Renzo aparte de la escuela de a la entrada de INTED de la Universidad de INTED en los jardines en la Crisantemo con República de Colombia hay una zanja que tiene más de un año que se abrió y no se ha cerrado esperamos esperamos que esa zanja se cierre que esa zanja se afalte y miles y miles de carros que pasan por ahí estudiantes no tengan ese inconveniente de que su vehículo tiene que pararse y con el peligro de que alguna de sus piezas se dañen y tenemos como tercer punto en términos comunitarios para pasar de a ti Renzo ya que hay un filtrante que siempre se tapa cuando llueve un poquito que es en la calle Versalles que con interna primavera en la calle Versalles con interna primavera en los jardines hay un filtrante que parece que es difícil de destapar he visto varias brigadas de obras públicas del ayuntamiento ahí en algunas ocasiones pero no han podido resolverlo y cada vez que llueve se llena de agua completamente entonces esperamos que esos tres problemas que hemos enfocado puedan solucionarse lo más rápido posible bueno si no hay más nada que decir y usted no tiene que decir nada sobre eso nada pero que usted es jardinero me gustaría me gustaría que el ingeniero te hubiese dado alguna entrevista porque uno le gustaría ver el entusiasmo de él que tal pero te iba a preguntar algo esa escuela tiene una alta incidencia de nacionales haitianos como estudiantes esa escuela Renzo tiene alrededor de 6 o 7 años que se comenzó a reparar reconstruir nueva hasta esos años que yo sepa quizás no había incidencia de muy poco haitiano porque tú sabes que eso se está dando es un fenómeno que está a nivel nacional como tiene 7 años paralizado esa escuela que ya se está casi terminando no hay haitiano inscrito quizás lo había antes y si lo había era muy poco pero de acuerdo entonces lo más probable es que se termine van a ir muchos haitianos increíbles pero recuérdate que el presidente muchos nacionales haitianos o muchos extranjeros no solamente haitianos no pero generalmente son haitianos generalmente así es dice el presidente que primero se va a atender los dominicanos que los dominicanos son los que tienen los primeros eso si el presidente dijo eso eso es bueno que lo diga porque se compromete más con la defensa de lo nacional pero todo el mundo sabe que eso tiene esa palabra del presidente como que adolece de sinceridad porque actualmente es un fenómeno que está ocurriendo en el país entero desde hace varios años y en vez de reducirse se ha acrecentado señor presidente tenga cuidado con decir lo que usted dijo porque los haitianos tienen derecho cualquier extranjero a que le den educación que le den salud y no creo que usted tenga el interés de que ellos no reciban clases además no estamos en condiciones de parar ese fenómeno porque habría que construir más escuelas y además tendríamos que ir resolviendo el problema haitiano con respeto a la frontera con nosotros que no se ha solucionado yo sé que usted lo dice para llevar esperanza al pueblo dominicano pero es muy difícil que esa palabra usted la pueda cumplir en este año bueno de todas formas agradecidos de que usted esté en la sintonía este terminó el programa buenas tardes y nos vemos la próxima semana estuvieron con ustedes Emerson Abreu y y Renzo Delgado buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!